En la grieta en que me sumergí, caí por universo Allá en donde nacen los sin cuerpo, la luz fue mi sendero Absorbí, todo lo llevo adentro, se desvaneció el velo La conspiración se inicia, todos se mueven como péndulos De estado en estado, de grado en grado Atrás se elevan, elevan los cometas, le orbitan las luciérnagas La mente brilla como estrella, no se extinguirá la llama En esta oscura caverna, se huyen huir los ecos Cercos del odio en tus labios, oídos en tus labios Absorbí, todo lo llevo adentro, se desvaneció el velo ¡Gracias! 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 Fíjame la salida de esta amargura ponte en mi rumbo levántate пойmo la marea rasta a la arena, veo el horizonte alejarse con el sol Renacerá la ola en el vientre del mar Ponte a avanzar, anciano sol La tierra gira, llega y tropieza con mi fe Sube, allá donde no hay nube Llévame, llévame a donde va la luz Críame la salida de esta amargura Ponte en mi rumbo Levántame Si, lo que soy yo está en ti Ya no tengo miedo que seas Si lo que eres tú está en mí Yo sé, no tienes dónde ir Si quieres esconder lo que yo quiero ver No hace falta huir Es pura magia, ver, es pura magia Pura magia, ver, es pura Magia, hey Pura magia, ver, es pura magia Gracias por ver el video Déjame oír la voz del viento Mi alma como una ave se remonta al vuelo Al verte voy naciendo Arbol luminoso igual que el fuego Yo sueño ser como el ardiente sol dentro de ti Al verte voy naciendo Hasta que amanezca estaré Voy a buscarte hasta encontrar Y yo siento que voy cayendo en tu piel Amado está en el aire Hasta que amanezca estaré Déjame oír la voz del viento Mi alma como una ave se remonta al vuelo Al verte voy naciendo Arbol luminoso igual que el fuego Yo sueño ser como el ardiente sol dentro de ti Al verte voy naciendo Hasta que amanezca estaré Voy a buscarte hasta encontrar Y yo siento que voy cayendo en tu piel Amar está en el aire Hasta que amanezca estaré 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 Sientí al ver la señal que nada sufocaba mi pecho El miedo dejó de inquietar, cuando no encontré el refugio tuve que enfrentarme Solqueciendo vas, luna que nacerá, humanidad lamenta su realidad Tienes que crear tu destino La tierra se abrirá, furioso el fuego arderá y no habrá lluvia en la última tormenta El dueno y el relámpago están peleando Porque el cielo llora, llamaré a la lluvia que lo calme Y al arco iri, pa' que hable Y hay que la noche, tu bella se adormir, resplandor y no atraviesa el corredor Mientras sufrió el temblor, se aloja en ti, con el suero lo que construí con amor Entendí que lo visible no es todo real Comprendo disfraces la verdad en tu pensar Pero al desnudarte, que es lo que encontrarás Mirarás al cielo, creyendo responderá Nada pasará 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 Llamaré a la lluvia que el lugar hay men Ya al arcoini más te abren La lluvia que el lugar hay men La lluvia que el lugar hay men Vivo en el mar sin sol El aire llena mi voz Vivo y voy donde crecí El caracol pesa el jardín Espíritus vengan aquí Despierta el alma oculto en mí Y abro el alma Dejo el cuerpo Cruzó el rumbo de los vientos Hoy detrás de los que solo viven Voy detrás del viejo y su memoria Voy detrás de los azules volcanes Voy detrás del bosque de Araucaya Al sur ¡Fuego! ¡Agua! ¡Tierra! Vivo en el mar sin sol El aire llena mi voz Espíritus vengan aquí Espíritus vengan aquí Despierta el alma Y abro el cuerpo Y abro el alma Dejo el cuerpo Cruzó en rumbo de los vientos Od ¡Fuego! 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 Y abro el alma Por el alma Voy detrás del Marlim Los que solo viven Voy detrás del viejo y su memoria Voy detrás de los azules volcanes Voy detrás del bosque de Araucaria ¡Al sur! Fuego Agua Quiero ¡Fuego! 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 Solo una gota hizo andar la corriente, solo una chispa hizo arde los deseos. hasta el fondo de mí, no descansaré, perseguiré hasta alcanzarte. Y estar contigo en lágrimas y suspiros, rompiendo el aire en carcajada, no quiero ser un rayo perdido en la noche, pagaré descubriendo para abrir sendero, prefiero ser aceite separado del agua, y no un cobarde corazón que espera, ser sincero pa' sentir de nuevo. Junto al inmenso amor, el verdadero, el duradero, ya no me inquieta más la rapidez del día, apenas no conquistan la esperanza, yo florezco hasta morir de nuevo. Porque las jaulas no me abrigan del frío, solo la cálida prisión de tus manos entre las mías, como el suave retorno cuando amanece el día. Porque tu sangre hoy se mezcla con la mía, porque aparece el sol en tu mejilla y me obliga a decir que hasta que en medio del otro la abraza nos haga ceniza y pueda ver brillar el fuego, quédate conmigo a la deriva en cualquier lugar hasta poder retirar. Hasta que en medio del otro la abraza nos haga ceniza y pueda ver brillar el fuego, quédate conmigo a la deriva en cualquier lugar hasta poder retirar. Hasta que en medio del otro la brasa nos traigan cenizas y pueda ver brillar el fuego Quédate conmigo a la deriva en cualquier lugar hasta poder respirar Hasta poder respirar Hasta poder respirar Hasta poder respirar